La verdad no se puede constar, la mentira es la realidad Ni siquiera hace falta pensar, la tele orden es que dará Los buenos vencedores no se están, los malos no se vuelven están Los buenos vencedores no se vuelven están, los malos no se vuelven están Las dos vencedores no les paga, el maldito es el que gana Somos diferentes, porteros de la gente, somos tan distintos Que debemos irte a juicio, ya resiste democracia El gobierno no es machaca Cuantas ilusiones que se escuman sin quererlo La verdad no se puede constar, la mentira es la realidad Ni siquiera hace falta pensar, la tele orden es que dará El gobierno no se puede constar, los malos no se vuelven están Y noree, noree, nooo, en Sociedad,被stockar La verdad no se puede constar, los malos no se vuelven estaban ��, becaso, la madre no se vuelven están ¡Vaya conchándome hasta el papa! ¡Las van a hacerse lo financian! ¡Así es como funciona el mundo! ¡Raval, papi súbita, se limpió! ¡Raval, papi súbita, se limpió!